Bueno, entonces... Permiso, doña Esperanza, si uno no quiere que venga a grabar, ¿quién? ¿Por qué? Porque estás alegando. No, porque pasé alegando y dice que... Permiso. Hombre, nosotros vamos a grabar un video, doña Esperanza, y nos vamos, no se preocupe. Bueno. ¿Se recuerdan ustedes? Ya subieron el video de donde esta mujer solicita ayuda económica para su cumpleaños. Ya que a muchas personas les han ayudado, les han apoyado, han tenido el corazón de poder celebrar un año más de vida. Entonces, a ella, pues, le mandaron un mensaje. Este, vamos a ver. Soy esta suscriptora. Aquí está, es un audio. Brian, dígale a la pinche vieja, la pulgosa, cuerpo de rana, cuerpo de... Yo no, porque no las miro verdes, las ranas son verdes. ¿Ah, ella no es verde? Pues sí. Tienes miedo, por eso hablamos, como aquí no tenés donde salir corriendo. Bien, para allá ves. Ya mira que está guayando, ¿para dónde? Se está echando de loco. Buena y huevada. ¿Oí? Está buena. No. Es el amigo de suscriptores que siempre mandan. No. Nosotras. Así se lo que echa la uva. Qué vergüenza le debe de dar estar pidiendo dinero para su cumpleaños. Como también portada que es la animal. Es una mula bien salvaje. Parece la... parece la chenta. Idéntica a la chenta. La vez pasada vi que hicieron un video ahí. El trucha con la chenta y ella. Pero son igualitas, igualitas las dos. Que tenga vergüenza. Dígale que vaya a trabajar. Las patas torcidas. Que deje de estar pidiendo dinero a los suscriptores. Esa vieja de la cara de bruja. Siempre anda agarrando botellas y palos para pegarle a... A este muchacho... El mundito. Y... ¿Por qué no acerta que es borracha? ¿Quién le va a mandar dinero? El vieja... El vieja... El vieja malnacida, igual a la hija. Horrible las dos pinches viejas. Pero... Dios quiera que nadie le mande dinero a la puta vieja esa. Que tiene marido para que le pague, ¿no? Que la lleve a un restaurante. Tiene dinero, partazo. Cogallo frito, quiera hacerlo más. Que hagas con patas fritas y a ver quién le hace entrar. Porque tiene puras... Puras piernas de hombre tiene. Ese es el problema que tiene esa mujer. Tiene patas de hombre. Pior cuando se ponen los vestidos hasta arriba, ahí se le ven las patas que es curas, parecen las patas del mundito del plano, vamos a poner, pongan al mundito en short y pónganlos a la par y van a ver que son iguales las piernas de los dos, mis piernas muy gorditas, adiós pues muchísimas gracias por el audio que ella mandó, como ella dice que hay gente que todavía nos van a ayudar, pues yo, como le dije yo, ya una persona me va a apoyar para mi cumpleaños, pues ella me envió dinero para que yo celebre así un almuerzo, pues como ella dice que ella le pide a Dios que nadie me ayude, pero sí gracias que hay dos escritoras que me van a apoyar, muchísimas gracias a ellos también que me están apoyando, como esas dos escritoras ya tiene días que me han apoyado y yo se lo agradezco a ellos porque yo le di a dos que me están apoyando y como ella, esa señora que ella mandó el audio, ella solo habla, pero como le dijera yo, no, no apoya, solo para me tratar, como ella dijo también que yo, porque yo le pego al mundo, sabe porque yo le pego al mundo, porque él me viene a chingar aquí en mi casa y yo no ando chingando en la casa de él para que yo solo así voy a pegarle yo a él pues, y él me viene a encontrar aquí y me va a encontrar también porque yo no voy a dejar de él también que va a estar haciendo un montón de cosas mierda que no son, porque a mí no me gusta que andan sometiéndome a mí y que mi amor aquí a mí, yo no soy yo otra mujer que voy a hacer de fácil, así como él ha hecho con otra mujer, yo no soy de eso, como dice la señora que yo solo pegándole vivo al mundo. Así me miran fácil, pero yo no ando diciendo a ella, porque eso no tiene nada que ver, eso si ella anda con el mundo, no anda a mí, no me pela a mí, si ella anda con él, pero yo digo una cosa, que yo no soy de esas, de otras mujeres pues, que no, no soy de esas que andan besándome algo así, o sea, demostrarle pues, pero ella dice, ella está diciendo que él le dice mi amor, dice. Sí, él me dice un montón de cosas, y a mí no me gusta que él me diga un montón de cosas, porque yo sé que yo tengo marido, tengo que respetar a Titi, y a Titi no me respeta, ya es el que quede, porque yo sí, yo como voy a pensar que iba a ir a fijar de este mundo, porque esto no es nada que ver también. Vaya, si de verdad es que querés a Titi lo respetando, le estás pidiendo ropa a Roma. Y a vos que te importa pues, avisa que a vos te gusta chingar por la hora, como no te pega. Y a cuál hora la gente dice que uno se está pegando, a cuál hora vos te lo buscas, mon. Por eso no hables, porque vos no respondas, vos no me estás chingando. Y saben qué es lo que pasa, que la Araceli también ella ha dicho, romita, cómprenme ropa. Pues si ahí están los envíos hasta cortar, cortaron. Y a vos que te importa porque te duele a vos y yo le pido a Roma, es una de tus bolsas también que yo estaba saliendo. Vaya, cuando me tiré de palabras a mí. ¿A por qué chingar fue? Ni una vez te he cruzado de esta palabra, vos comienzas a tirar palabras. Como dice la suscriptora, ¿por qué tanto le pego al mundo? ¿Por qué se lo mereces? Yo no voy a pegar a un hombre de que voy a estar pegando que no lo sé. Le llené este mensaje porque viera que como que la vista ya no muy me da. Entonces esto, eh, esto es para la Araceli. Dígale que una carretada de mierda le voy a mandar para que forme su pastel para ella y su mamá. Gracias. Gracias que ella me envió todo eso. Eso mismo. Yo miraba borroso. Gracias por mandarme todo eso, pero primero yo no pierdo las esperanzas que alguien me ayude por mi cumpleaños. Bueno ya, yo solo cumplo. Yo ya le dije también a Brian que yo no quiero volver al mundo aquí en la casa y él no tiene también. Es que solo estamos sacando el video. Nadie le está diciendo al mundo que venga a meterse aquí en la casa. Sí, porque se pasa de abusivo y una vez ese día. Sí, porque se pasa de abusivo y una vez ese día. La abusiva le pasó a usted porque a mí me echó el agua. A veces le gusta decir, pero que le digan que no me gusta. Pero a Brian le dijo a mi mamá que te quiera un poquito de agua. Pero yo le eché bastante, en cambio él se pasa de una vez de abusivo. O sea, miren pues, la otra vez, la otra vez la Araceli me tiró a mí agua, pepsa. Va, pero como de video, video. Pero ya ves, puede ser video, video. Pero mira pues, vos tirás, pero a ustedes no les gusta que uno les tire. O sea, yo medio no puedo aguantar. Yo porque supuestamente que yo no tengo los años que pongamos. Vaya, usted no se metan a los chistes. El mundo me tiene que respetar a mí porque yo soy una señora de respeto. Él es para todo ante mí. Vaya entonces porque él se pasa de abusivo. Sí, pero mire pues, niña, cómo se llama. Claro, todo de respeto, pero así como respetan, así la van a respetar. Eso es cierto. Vaya, pero si, como yo le digo, si él va a venir a encontrar aquí. Porque yo le eché y él ya se pasó de abusivo. Yo sigo. Mayormente que lo dejan hacer aquí en la casa. Uno no va a estar chingando en la calle para que él venga solo a chingarme aquí. Muñez, pero agradecida debería estar. Nosotros le hemos posada cuando la niña estaba chillando y que nadie le ha posada. ¿Y a vos qué te importa pues? A Graciela, pero no te robé ni mierda. ¿Y qué te robé yo? ¿Tenés prego de vos lo que te robé? ¿Aquí no es el patrullero vos? ¿Para que vos estés tirando pausadas aquí? ¿Tenés prego de vos lo que te robé? Pero le hice posada, acuérdate de lo que puedo. Pues sí. ¿Y en tu casa es para que vos digas? Va, no es mi casa, pero mi mamá le dio posada. Tu papá te está echando a la mierda. Yo creo que te importa. Vamos a cargarte la trompa. ¿Cállame pues? Venía a callármelo. Venía a entenderme a callármelo. ¿Y quién sabe qué tira trae esto? Dice la mamá del cuate que porque como lo sacaron por eso está enojado, dice. Porque el cuate ya le voy a preguntar ya a la mamá. Que por qué la Graciela le hace así, doña Esperanza. ¿Por qué voy a la licitar aquí pues? Porque mi mamá mira te va a poner una demanda. Porque vos estás acusando a mi mamá que ella tiró una vez. Ahí vas a ver. Ahí vas a ver. Nosotros no vamos a tener miedo vos mundo. Te caes borracha también. Borrachas era tu madre ese vos. Dejame. No me estás chingando. No me estás chingando. Dale pues. Dale. Dale. Arra onda. Ya me caíste mal mundo. Ya me caíste mal. Vete a la verga mejor. Vete a la verga mejor. Vete a la verga. Vete a la verga mejor. Vete a la verga mejor. Vete a la verga mejor. Mejor que se salga. Ojo de salite. Va. Esto va a sonar pura verga o sea de mierda. Si. ¿Que se salga mejor? Ojo de salite mejor. No me estás chingando vos, oíste. que se salga porque yo ya no tiene la trompa nada más ya más me cae y es que la señora la mamá del cuate se enojaba porque dijeron que habían tirado un bebé mi madre dijo que iba a poner una demanda porque anda hablando pero mira pues porque te enoja si es cierto está bien o sea si es cierto pero si le dicen a tu mamá que toma y no es cierto también es como que le digan a mí no está saliendo de su bolsa de él no está saliendo de su bolsa pero no fue su hijo también que lo fueron a tirar tampoco ni comida no le estoy pidiendo los tatas tampoco ellos le estaban diciendo que o sea si lo hicieron no es que lo defienda si lo hicieron el pecado es para él el pecado no es para él no que es para los papás de él o sea no hacer lo que yo hago pues o sea bueno no hacer lo que yo hago o sea cada quien tiene su rango o sea lo que la persona hace por otro también es que no estoy viendo por otro o sea si él es como que yo me haya quejado y él le va a pegar a ella se va a volver también por eso como te dije yo ese día si vos grabar ya no quieres hablar claramente con Romario y ya o sea yo a leerte un mensaje venía a vos pero que él viene a chingar al mundo pues es que no te venía a chingar no pero la que dijo el le pego al mundo pues ella o sea ella fue la que empezó a mencionar entonces él respondió lo que ella estaba diciendo porque es como que ella me dijera algo a mí yo no voy a responder o te dijeran algo a vos vos vas a responder o sea nadie se va a quedar callado pues sí o sea o sea a ella le gusta tirar pero después no le gusta que le pide yo ahora se lo dije a Brian que yo al mundo y no lo quiero ver aquí en la casa o sea él anda trabajando también es como que yo diga pero que se quede afuera que se quede afuera pero que no sea que no se pase de abusivo de una vez mire la otra vez poña esperanza que dijo usted yo voy a grabar pero ya no voy a grabar con Jeremia o sea entonces no quieren grabar entonces sean sinceros pues ya no porque yo con mis hijos tampoco ya no quiero estar alegando tampoco porque yo soy la que quedo mal yo soy la que quedo mal ellos quedan bien y yo mal que pucca pues yo no sé entonces si no quiere quedar mal no quiere como se ama entonces por eso loco mi hijo no se quiso venir porque supuestamente me querían ponerme a alegar con los mi hijo que está ya en chayán mi hijo no quiso venirse porque por eso pues que no vengan si nadie se le obliga doña esperanza o sea o sea dígame usted de que se le obliga a usted usted no se le obliga nada eso es lo que ustedes querían que pero no se le obliga nada a nadie doña esperanza sacarme grabaciones con los otros mi hijo que está allá mi hijo o sea él que dijo él o sea que dijo él porque el mismo Jeremia me llamó mire Brian me dijo que dijo la Araceli también mire Brian aunque yo quede mal pero no es cierto aunque no quede mal pero yo quiero que apoyen a mi hermano como apoyaron a Jeremia o sea de la misma trompa de ella lo están dejando y entonces por qué doña como se llama Brian le va a decir cosas pero con mi mamá si no yo no lo dije a ti a ella mi mamá no dice nada vaya pero como le digo en ningún momento ha dicho yo eso eso no lo dije yo tampoco yo yo